hola hola quisiera hablar con i would like to talk to de parte de de parte de quien who's this un momento por favor one moment please se lo paso i'll put him on se la paso i'll put her on salió he she is out regresa en una hora he she will be back in an hour puede decirle que lo llamé could you tell him her i called mi nombre es my name is mi teléfono es my phone number is llamaré más tarde i'll call later gracias adiós thank you goodbye la línea está ocupada busy line nadie contesta nobody answers mala recepción bad signal no hay cobertura no signal puedo cargar mi celular aquí can i charge my cell phone here no 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 no